Este homenaje Yo pensé que un mejor al podía quitarme este gran dolor Pero que me va a quitar si es una pena de amor Pero que me va a quitar si es una pena de amor Valledupar te va a cantar a mi montañer Oye Yo me fui pa' Venezuela decepcionado de Valledupar Yo me fui pa' Venezuela decepcionado de Valledupar Como si la ausencia fuera remedio para olvidar Como si la ausencia fuera remedio para olvidar Música En asuntos de mujeres tengo una ley muy bien aprendida En asuntos de mujeres tengo una ley muy bien aprendida Yo quiero a la que me quiere, yo olvido a la que me olvida Yo quiero a la que me quiere, yo olvido a la que me olvida Mira compa y Juan Piña, un agua ardientito, un agua ardientito No me vuelvo a enamorar, estoy convencido que es mala suerte Y no me vuelvo a enamorar, estoy convencido que es mala suerte Yo sé que un amor sincero te puede causar la muerte Andi Montañez, gracias mi hermano, gracias Colombia Saúl Campanera Borrón y cuenta nueva No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar